Los hijos siempre dicen la verdad Tras semanas de contingencia y reprogramaciones, la industria del entretenimiento comienza paulatinamente a ofrecer una cartelera variada con el compromiso de generar espacios para la unidad, para la reflexión y sobre todo para el turismo maravilloso. La primera señalada de la cartelera de cine que esta semana estrena dos nuevos películas. La película animada Los Locos Adams, que trae de regreso a los extravagantes personajes comandados por Homero y su esposa Morticia, que es para todos y todos. Mientras, la otra cinta que asoma esta semana es Mindsumar, una película de terror dirigida por Abby Ashton. Durante esta semana se estuvieron suspendidos todos los estrenos en la cartelera y básicamente lo que se busca ahora es reactivar los estrenos, pero con nuevas consideraciones. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. De alguna forma la industria se está adaptando a los nuevos horarios, a las nuevas dinámicas que tiene el cine, pero sin dejar de ofrecer estrenos. Así como Luis Fons y su coterráneo Chayam se alista para cumplir con las cinco fechas que tiene sendadas en Chile para su tour desde el alma. Cuatro de ellas en Movistar Arena los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre, además de su regreso a la Quinta Vergara el día 20 de este mes. Así que todos los shows que vamos a hacer voy con el corazón en la mano y siempre dando lo máximo y aparte lo que recibo es grandísimo. Otro que sigue adelante con su show es Joe Vasconcelos, que lleva dos años de producción para la celebración de los 20 de vida. El disco que lanzó en 1999 y que se convirtió en un superventas. Consciente del momento que vive el país, es el mismo cantante que define la velada como una cumbre que estará llena de invitados, este 24 de noviembre en Movistar Arena. Somos más de 150 personas trabajando en este proyecto. No podemos abandonarlo, tenemos que seguir adelante. Nuestra propuesta es una propuesta luminosa, una propuesta compasiva, es una propuesta de integración. El teatro también tenía propuesta. Por estos días el Municipal de Santiago anunció que tras 15 años regresa a la ópera Fausto, inspirada en el drama de Goethe, que narra la historia de un hombre que vende su alma al diablo a cambio de juventud. Las funciones serán hasta el 16 de noviembre con presentaciones que adaptarán sus horarios, los que se realizarán y anunciarán diariamente. Mientras tanto, el Teatro Nescafé de las Artes también retoma su agenda con propuestas de humor, stand-up y el regreso del Cascanueces, entre otros. Estamos felices como Teatro Nescafé de las Artes de retomar nuestras actividades, de retomar nuestra programación y aportar desde ese lado al momento histórico que estamos viviendo. Otros recintos como Gran Arena Monticello esperan visitas internacionales para las próximas semanas como el ex-Joni Steve Augeri que se presentará en el recinto de San Francisco de Montezal el 16 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!